Mi Señor, mi Jesús Eres mi Rey, mi Dios, mi Dios Eres el Cordero y Príncipe de Paz Eres mi Dios Amirable Eres mi Dios Fuerte Eres mi Padre Etero El Príncipe de Paz Eres Rey de Israel Él venció la tumba Él venció la muerte Cristo el Rey de Gloria Y Él sufrió mi dolor Mi dolor Mas el herido fue por mí Por mis rebeliones Eres mi Sanador, Sanador Y Tú me curaste y me liberaste Eres mi Dios Amirable Eres mi Dios Fuerte Eres mi Padre Eterno El Príncipe de Paz Eres el Rey de Israel Él venció la tumba Él venció la muerte Cristo el Rey de Israel Cristo el Rey de Gloria Él se fue por mí Sino por mí Eres el camino Eres el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene Al Padre Padre, sino por mí, sino por mí. Eres mi Dios admirable, eres mi Dios fuerte, eres mi Padre eterno, el príncipe de paz. Eres el Rey de Israel, Él venció la tumba, Él venció la muerte, Cristo el Rey de gloria. Cristo el Rey de gloria.